A todos nos gustaría jugar en nuestra casa Digamos, el tema pasaba por ahí Pero en el fondo, en el fondo Después de todo lo que pasa Y digamos las conversaciones que hay Nosotros vamos a jugar a donde nos indican Se habló de otra ciudad, se habló de Busco, se habló de Bancayo Y se habló de Arequipa y finalmente Arequipa Así que no hay nada que decir con respecto a eso ya Reitero, la ilusión siempre es jugar en casa No pudimos esta vez Igual, será nuestra segunda casa de Arequipa Así que vamos a tratar de hacer una buena tarde O una buena noche, digamos Gracias, profesor Buenas tardes, profesor ¿Usted cree, profesor, que se pierde un poco de ventaja jugar en Arequipa? Ya que, como se ve, todos los resultados positivos que ha sacado el conjunto Y nacionales le han sido jugando en Guillermo III No quiero hablar más de eso ya Nosotros tenemos centrado en lo que venimos brindiendo Y no solamente por jugar en Juliaca A través de la Liga 1 Estamos haciendo buenas actuaciones también fuera de Juliaca Así que, básicamente nuestra atención está centrada en hacer una buena actuación Ya estamos totalmente metidos en este tema con Arequipa Y, ventaja o no, tenemos que tratar de sacarla a través de nuestro juego A través de nuestro rendimiento A través de nuestra disposición para jugar al fútbol Juan José Santi, HB Noticias Profesor, ¿qué tal estás? Primero, para ti Después de bastante tiempo volvés a jugar acá en Arequipa Y ahora un torneo internacional ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas para este partido? Y, por usted, profe Ahora, después de recibir una victoria que motiva aún más al equipo ¿Cómo usted ve el partido? ¿Va a ser un partido cerrado? ¿Un partido abierto? ¿Dónde ustedes no tienen lo que es la posibilidad? Y, sobre todo, la responsabilidad de salir a ganar, ¿no? El partido para avanzar a la siguiente clase de la Copa Sudamericana Bueno, primero, responderte Estoy contento de volver a mi casa Yo estoy acá Feliz de jugar acá Creo que el ideal hubiera sido jugar en Juliaca Porque nos estamos haciendo fuertes allá Pero, como dice el profesor, ya está Después acá vamos a dar el 100% el día miércoles Sabemos que tenemos un gran rival enfrente Pero nos sentimos preparados para afrontar este tipo de partidos Seguramente el profesor ya verá cuál es el equipo que va Y, nada, toda la interna del plantel está metido Tenemos mucha confianza, mucha fe de que se puede pasar Así que eso vamos a intentar, ¿no? Sabemos que es un rival dudo Pero vamos a poner todas las cartas sobre la mesa Para poder ganar este partido, ¿no? Una cosa, el trajín del viaje ¿Cómo le va al equipo personalmente? ¿Cómo llegas? ¿El aspecto físico crees que va a influenciar bastante? ¿Cómo llegas por este partido? No, sin duda el desgaste físico fue un papel importante Ayer tuvimos un partido muy duro Hemos viajado por tierra Eso resta mucho en la parte física Pero ya está Así nos toca jugar Son cortos los días para trabajar No se puede trabajar mucho Así que hay que estar mentalizados Así nos ha tocado jugar a todos los equipos acá en Perú Y ya, como te digo El grupo está unido, está fuerte Y el día miércoles queremos hacer una gran presentación Sí, con respecto a su pregunta Nosotros sabemos Que una cosa es Liga 1 A nivel nacional Y sabemos perfectamente Cuál es la real varía De jugar con un torneo internacional Y más con uno de los grandes de América Que es Independiente Es más Iniciamos este partido De 90 minutos Con una desventaja de 3 goles Eso lo hace difícil Claro que sí Pero Siempre digo que Tenemos 90 minutos Para jugar No tenemos que dar por Perdió en ninguna de las situaciones Que se puedan presentar Mientras haya vida y esperanza Por lo que venimos jugando en la Liga 1 Podríamos aspirar Pero hay que ser muy inteligentes para jugar Hay que manejar nuestras opciones Tenemos que prepararnos bien Sabemos perfectamente que De pronto Este partido Este partido El día domingo Y el viaje Dificulta en algo En nuestra recuperación Pero Al fin y al cabo Estamos acostumbrados a eso Ya Nosotros cuando entramos A este sistema del fútbol Sabemos perfectamente Cómo tenemos que hacer A veces tenemos que jugar de local A veces de visita Viajar a veces por tierra Largos viajes Largas esperas Pero ya está O sea Nosotros vamos Con la idea De dar Todo Que esté a nuestro alcance Para tratar de repetir Una diferencia de puntos Que de pronto Va a ser bastante difícil Y por lo que significa Bien independiente Pero Cada partido Yo siempre digo Que es una historia Totalmente diferente Así que hay que trabajar Nos queda 90 minutos Para trabajar Duro Muy duro por cierto Esperamos Corresponder A la afición arequipeña A nuestra afición A nuestra casa Uno Juliaca Que está pendiente De nosotros Así que vamos a Dar una batalla Esperamos Esperamos Hacer un buen partido Si me permite Una última pregunta Gracias Usted dice Que el torneo La Liga 1 Y el torneo internacional En la Copa Sudamericana Es totalmente distinto Pero ahora La pregunta es ¿Qué debe Repetir Binacional Que debe Copiar De los partidos Que ha venido Siendo la Liga 1 Un desecho muy fuerte En ese torneo internacional De día Mércoles Sí justamente Su orden El equipo Es bastante ordenado El equipo que está manejándose Con bastante equilibrio Está logrando Un punto importante Porque manejamos Mucho el equilibrio ¿No? Porque pretendemos Saber más o menos Cuándo atacar Cuándo atacar Entonces pretendemos Pasar Lo que hacemos En Liga 1 A Copa Sudamericana Estamos muy cerca Son tres días apenas No nos da mucho Para trabajar Simple y llanamente Para recuperarnos Sabemos perfectamente Como te digo La calidad Independiente Ya lo hemos enfrentado De repente Ya tenemos Un poquito más De experiencia De haberlo Enfrentado ya Y saber más o menos Cuáles son sus virtudes O cuáles podrían ser Sus defectos Pero Ahí vamos Cada partido Vamos a pelearla Hasta el final Y esta vez Vamos a hacerlo Y finalmente Con Francisco González Y Diego Los Santos Profesor Buenas tardes En Independiente No va a jugar Figal Porque está Con desgarro Entiendo que usted lo sabe Y estaría jugando A gustos En esa posición Y algunas otras Variantes también Puede ser Una ventaja Como lo toma Porfe Y además Por el hecho De que por primera vez En el año Van a ser de local Pero no en Juliaca Y le hago la consulta Porque La mayoría O muchas personas No, no creo que la mayoría Pero algunas personas Consideran que Binacional Está puntero Más que nada Por la altitud de Juliaca Que por la propuesta Futbolística Y en todo caso Esta es una oportunidad Para demostrar Al margen del resultado De que hay una idea De juego Hay un trabajo Que está prosperando De pocos Yo me remito A las estadísticas De las estadísticas En la Liga 1 Que tenemos jugando También hemos ganado De visita De todos los partidos Jugados Hemos perdido dos Y si perdimos dos Fueron así apretados Ya lo han visto Perdimos tres Dos contra Ayacucho Ayacucho Y perdimos ese partido Rarísimo Contra Manucci Que creo que no merecimos Perder Por dos desatenciones Por dos momentitos De no actuar O de dejar Perdimos el partido Pero es con cosa de fútbol No hay que reprocharle a nadie Perdimos Muy ajustado Así que Yo para contestar esto Me remito A las estadísticas Si por el tema Independiente Figal La semana pasada Exactamente El martes pasado Se desgarró Miércoles pasado Haciendo una práctica Pero ellos También así como Binacional O como cualquier equipo Tiene sus alternativas Pienso que van a No van a hacer muchos cambios Ellos vienen jugando Liga La Copa Argentina Donde juegan con equipo De segunda O de tercera Vienen haciendo varios cambios O sea Hay Más o menos Cinco cambios Con relación al partido anterior Que jugaron contra nosotros Pero no es definitivo Ellos también aspiran A avanzar A la siguiente etapa De la Copa Sudamericana De tal forma Que consideramos Que van a venir Por lo mejor que tienen Van a insistir Con Romero No Van a insistir Con Pérez Van a insistir Con Domingo No No hay nada más Que decir con eso Nosotros Sabemos Que vamos a enfrentar A un fuerte independiente Que va a dedicar Sus titulares Si me permite Por favor Gracias Marco Una pregunta Puedo para el profe Es que Quiero aclarar el tema De Andy Polar No fue convocado Por Solano En la SU-23 Estrictamente Por una decisión De el entrenador De Alberto O hubo Una solicitud De el nacional Para que no sea convocado Tomando en cuenta De la importancia De este partido Y para eso Este Que representa para ti Volver a jugar En este estadio Porque Quizás muchos No lo recuerden Anotaste el gol Que a Melgar Evitó que se fuera La baja En el 2011 Y que le permite Construir un futuro Exitoso Que lo tiene ahora Esto para ti Tiene también Una motivación especial Con lo de Polar De repente De repente De repente Hay algunas otras opciones Conversamos de eso Nunca tomamos el tema Nunca tomamos el tema Que si debería Ser convocado O no Yo no soy el más indicado Para decir Quien debe ser convocado Yo simplemente A su tipo Trabajando como viene Trabajando como viene Trabajando hasta ahora Buscando una segunda oportunidad Y si no es en la selección Seré en otro equipo Y si no es en otro equipo Seguiré haciendo Su carrera Cambio nacional No hay nada Que repulsar Ni nada Que presionar Para que lo convoquen Si tiene que ser convocado Estoy seguro Que en cualquier momento Lo van a hacer Seguramente Seguramente Calculo yo En lo personal No lo he consultado No lo sé Pero uno también analiza Y piensa El comando técnico Y la selección También analizan cosas Piensan cosas Y estoy seguro Que ellos han visto El calendario Y han dicho Bueno Vamos a dejarlo de lado Porque Bien nacional Tiene un partido importante A mitad de semana Así que no es definitivo Además Esta convocatoria No es definitiva El mismo Norberto Solano Lo ha dicho Va a haber Tres o cuatro Microciclos Creo Y en esos cuatro Microciclos Tiene la gran potestad El comando técnico De cambiar convocatorias Así que eso No es definitivo Vamos a esperar Es decir Si lo convocaban ahora Al margen De que restaba El potencial Futbolístico del equipo No hubiese habido problemas Entiendo por parte de usted Hubiese tenido que aceptar La decisión Del profesor Solano No es que No hubiera problema Pero si Hay formas De conversar Hay formas De acercarse Hay formas De arreglar De ciertos acuerdos Si no es definitivo No es para una No es para una fecha FIFA O no es para un partido oficial Tranquilamente se puede conversar Yo siento que aquí En el tema del fútbol Y en mucho Muchas cosas Se arreglan conversando Estoy seguro Que si lo hubieran convocado Yo hubiera sido El primero En tener que acercarme Conversar con Alberto Conversar con Con el comando técnico Con el preparador físico Con mi mogareca O con quien corresponda Para buscar Que nos lo cedamos Cuando nos lo de Orgulloso siempre De que uno de mis jugadores Que uno de nuestros jugadores Esté en la selección Por cierto No hay que cortarle Esa posibilidad Pero si hay momentos Donde podemos conversar Y podemos establecer Algún vínculo Para tener que encontrar Un equilibrio Y tener que decir Si cédemelo Y después de los cedos No hay ningún problema O sea no No hay problema Por eso Exacto Sí No contento Por estar acá Yo soy de Arequipa Así que Muy feliz De regresar a mi tierra Contento también De poder Jugar este partido Tan importante Para nosotros Acá en Arequipa Sabemos que vamos a tener El apoyo del público Porque a la gente De Arequipa Le gusta ver buen fútbol Siempre Y creemos que va a ser Un bonito espectáculo Y tranquilo Como te digo Por la parte Confiamos mucho En lo que podamos hacer Y es cierto Que es un partido Muy duro Que estamos con una ventaja De varios goles abajo Pero nada es imposible Nos vamos a trabajarlo bien Esperemos llegar al 100% Físicamente Mentalmente Para que el día miércoles El resultado nos acompañe Listo Gracias